Música Buen día, ante todo muchas gracias por permitirnos difundir estas actividades. Bueno, esta noche a las 20 y 30 tenemos al grupo Verbena Alucinada. Música, un grupo ya conocido en Cañada de Gómez, integrado por Rubén Carreras, Hugo Echeverry, Raúl Feroglio y Patricio Herman, piano, guitarra, con recitados de poesías interesantes. La verdad que va a ser, creo, un espectáculo lindo para poder apreciar. ¿Es esta noche desde qué horario? A las 20, perdón, yo dije 20 y 30. A las 20, sí. ¿Tiene algún costo? ¿Es necesario sacar entrada anticipada o en el mismo momento lo pueden hacer? Se puede hacer en el mismo momento. El costo es de mil pesos y, bueno, ha habido muchas reservas, preguntas telefónicas y gente que ha retirado su entrada. Por lo tanto, esperamos que sea una noche agradable. También más actividades programadas en la Biblioteca Rivadavia. Sí, mañana es el Día de las Bibliotecas Populares y, a través de un proyecto de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, a la cual pertenecemos, se ha bajado un programa para desarrollar llamado Maratón de Lecturas en Festejo del Día de las Bibliotecas Populares y 40 años de la Vuelta a la Vida Democrática. De manera que hemos proyectado actividades que vamos a hacer desde la mañana. Vamos a sacar la biblioteca a la vereda. Vamos a exponer libros que, felizmente, hoy podemos leer tranquilamente. Vamos a regalar libros usados, vamos a regalar cuentos que se leen aquí en los encuentros de lectura, en los talleres que tenemos los días jueves, y escritos sobre las actividades que hace la biblioteca, además de difundir música y leer, solicitando la participación del público que pasa por la vereda, digamos. A la tarde también hay actividades. Nosotros tenemos teatro de niños, a las 3 de la tarde, en ese horario con los niños de teatro, también van a hacer una lectura alusiva, sobre todo, al tema de la biblioteca que los recibe y es posible aprender teatro. Y a las 5 y media, a las 17 y 30, con la coordinación de Soraya Righetti y Viviana Rogani, vamos a hacer un encuentro también de lectura para leer mucha poesía, en este caso, de Mariana Enríquez, María Teresa Andrueto, Nicolás Guillén, Alberto Mangel, Irene Vallejos. Un taller de más o menos una hora y media, en donde los participantes, además de leer y disfrutar, de esta charla sobre literatura, van a hacer algo manualmente, porque también pensamos que esta nueva estación que nos recibe desde ayer puede ser auspiciosa para ser creativos. Y a la noche, si quien quiera participar de este taller, viene el taller. La sala es grande, bienvenidos todos los que quieran leer y conversar al respecto. Sí, es invitación, no hay costo. Y a la noche, a las 20 y 30, teatro. Cerramos el día con La Poetisa, una obra de Carla Gordillo, monólogo, interpretada por ella. Ahí la entrada también es una colaboración, se pide, de mil pesos. Muchas actividades en la Biblioteca Arribada. Sí, muchas actividades que felizmente, con mucha gente que nos sigue, y bueno, se hacen invitación extensiva a socios, no socios, a público en general. Y me falta decir otra invitación. El 27, el miércoles 27, hay teatro. Nosotros hemos estado en contacto con el Fondo Nacional de las Artes y han autorizado la llegada aquí a la sala de un grupo de San Marcos Sierra y el 27 a las 20 y 30 la vamos a tener. La narradora impura se llama.